Sí, sí, un nuevo desafío, me habló el profesor Portugal y aceptamos con mucho gusto, ¿no? Es una posibilidad más de poder trabajar y aportar con todos los conocimientos que uno tiene. Ya lo conozco al profe Portugal y hemos trabajado en Bolívar, con el profe Abando también y con Eri, así que es un bonito grupo, esperemos que todo vaya muy bien. Sí, obviamente, siempre hay expectativas, estar en una Copa Libertadores de América, una serie dura, pero creo que se está armando un buen plantel para poder hacer una buena campaña. Volviendo a Cochabamba, a Wisterman, el equipo también que me dio la oportunidad de poder jugar en el fútbol profesional, jugué durante casi cinco años en esa institución y bueno, voy con mucha ilusión.